Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Hola, Javier. ¿Cómo andan? Me voy a bajar el barrio porque estoy solo con el camarógrafo y la verdad que me dificulta para hablar. Totalmente. Bueno, Javier, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿se van a intensificar los controles de este nuevo formulario? ¿Tiene que ver con ajustar algunas tuerquitas por allí que estaban un poco flojas? Sí, en realidad esto surgió ya hace 10 días que veníamos trabajando con esto. En realidad surgió del formulario inicial, ¿no es cierto? Que era esa registración que se hacía en inspectoría que daba un número para las personas que tenían que salir de morteros como para agilizar un poco los ingresos y la salida de la ciudad de morteros. A raíz de lo que es la flexibilización de las distintas actividades comerciales, básicamente, industriales en la última semana y a partir de hoy que se desdoble el horario teniendo casi una situación cuasi normal, es que lo que queremos hacer nosotros es que entre todos los morterenses nos cuidemos y nos cuidemos más. Esta situación de no tener circulación comunitaria, de haber superado 3 casos de coronavirus positivo, gracias a la responsabilidad de todos aquellos que estuvieron en cuarentena, de todos aquellos que han venido del extranjero y que se han puesto en cuarentena y que la han cumplido bien, es decir, queremos que esta situación siga. Entonces, a raíz de este incremento de la actividad comercial e industrial, vamos a tener visitas de personas, de viajantes o distribuidores que salen de la ciudad de morteros o que ingresan a la ciudad de morteros. Más allá de lo que ya venían movilizando, que eran relacionadas a las actividades esenciales, que eran la parte de salud, la parte de producción agropecuaria o de la industria alimenticia, y también para aquellas personas que tienen que viajar por cuestiones de salud impostergable hacia otras localidades. Entonces, a través de este permiso, de esta solicitud para poder salir y para poder volver a ingresar a la ciudad de morteros, es que nosotros hemos diseñado un sistema que, bueno, ya recién en la conferencia de prensa se ha puesto bien cuál es el link al cual todos los morterenses o las personas que quieren ingresar a morteros tienen que entrar, llenar toda esa información a modo de declaración jurada. Esto sigue un formato similar a lo que tenía, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de la Provincia o la Presidencia de la Nación a través de lo que es el certificado ese de circulación. Todos los datos son consignados a modo de declaración jurada y de esa manera se le va a devolver a todas las personas que tengan que movilizarse hacia o desde la ciudad de morteros un certificado de circulación para, vuelvo a repetir, el ingreso o la salida de la ciudad de morteros, con un código QR y dónde figuran los datos, hacia dónde va a ir, y de esa manera vamos a tener mayor control. Uno de los reclamos que por ahí teníamos, que uno los iba viendo, situaciones de personas que tenían el certificado de circulación, el permiso para poder circular, con lo cual nosotros teníamos que dejarlo circular, pero no sabíamos a dónde iban a ir dentro de la ciudad de morteros. A través de esto lo que vamos a tener es que los comerciantes que vayan a recibir viajantes en los distintos rubros, porque ahora sus actividades se han habilitado, es que sean ellos los que registren a los viajantes que los van a visitar o viajantes, por ejemplo, de la frigorífico morteros, que está a lo mejor llevando a vender carne o a hacer cobranzas a las personas que salen de la ciudad de morteros y que van hacia otras localidades. De esta manera la municipalidad va a tener esa información y se va a chequear para tratar de seguir con ese seguimiento sanitario que estábamos haciendo. Bien. Javier, ¿no tenés por allí el link, no? O la página, ¿es la página de la municipalidad? Mirá, va a estar en la página, no me acuerdo bien, es n9.cl barra morteros 2020. Ese creo que es el link, creo no decirlo con error, pero sí, va a estar en la página de la municipalidad y va a estar en todas las redes sociales. O sea, que va a ser muy fácil de llenar, se puede llenar desde un teléfono celular o se puede llenar desde una computadora. Esa información va a ir a una base de datos, va a ser analizada, que ya tenemos el grupo de personas que se van a encargar de recibir esa información y después a las 24 horas va a ser gestado un código QR que va a ser leído en los puestos de control de la ciudad de morteros o a través del número de documento que también va a estar consignado. Y eso le va a permitir a la persona que el inspector que esté ahí sepa hacia dónde va o de dónde viene y hacia dónde va a ir dentro de la ciudad de morteros. O sea, que si es un viajante, si es alguien que viene de afuera, tiene que hacer este trámite 24 horas antes para ingresar. Exactamente. Nosotros, por una semana, por una semana, esto va a convivir con el permiso nacional y por el código, o sea, el número que hay hoy de habilitación. Bueno, básicamente el tema de transportistas y 60 transportistas que ya están registrados en la metodología anterior, productores agropecuarios, la industria alimenticia también ya están incorporadas. Y esa base de datos que hoy ya tenemos, vamos a tener una semana para poder generarle a cada uno de esos que ya estuvieron registrados y enviarle a cada uno de sus teléfonos o a su correo electrónico ese nuevo certificado de ingreso o de egreso de la ciudad de morteros. Por eso tomamos una semana, aparte de una semana de conocimiento. Van a existir alguna alternativa que va a ser manejada, ya está el protocolo de manejo para casos excepcionales, pero bueno, obviamente que van a tener que parar, tomarse el tiempo y esperar hasta que sean habilitados por las autoridades pertinentes en su momento. Por una semana van a convivir los dos sistemas. Por eso le pedimos a todas aquellas personas que tengan algún viaje programado, que empiecen ya a conectarse y a ingresar su información a la página web, a esta página que ya ahí me la alcanzaron, la voy a volver a repetir. Por otro lado, quiero ratificar, Joaquín, que también con esta información, aquellos viajantes o transportistas o fleteros que ingresen a la ciudad de morteros van a ser sometidos a dos testes, uno el test del olfato y el test de temperatura. ¿Eso ya está vigente? Que eso ya está funcionando, pero que ahora a partir de este código QR se van a... Está identificada la actividad que desarrolla ahí, automáticamente va a ser demorado y va a ser chequeado con estos test rápidos que en cierta medida nos van a permitir seguir chequeando la salud de las personas que ingresan a morteros. Vuelvo a insistir que esto es una herramienta más para ayudar en el control a las personas que están en los puestos, para ayudar a todas las personas que tienen que viajar, que sepan qué es lo que tienen que hacer. También quiero aclarar que aquellas personas que se movilicen hacia lugares donde exista circulación comunitaria del virus es que cuando reingresan a la ciudad de morteros van a tener que hacer una cuarentena de 14 días. Eso es lo que el doctor Aubone ya estuvo informando la semana pasada y que a través de esta declaración jurada que no tenga miedo de decirlo en este sentido para que ustedes sepan o para que lo comparen. Ustedes se acuerdan al principio hace un mes atrás o dos meses atrás todas aquellas personas que venían de viajes del exterior tenían que someterse a una cuarentena o estar adentro de su casa por 14 días y si no presentaban síntomas podían salir. Eso era para cuidarnos, para cuidarnos y que el virus que estaba, no había circulación comunitaria en ninguna ciudad o ningún pueblo de la República Argentina no venga del exterior. Hoy tenemos circulación comunitaria en ciertos lugares, por ejemplo Capital Federal, Córdoba Capital, algunas regiones del Chaco. A ver, transportistas que vengan de Córdoba no pueden entrar. No, excepto aquellos que estén habilitados por el código de circulación que siempre se han movilizado y que se siguen movilizando. Y ese código no... A ver, te explico qué pasa acá, Javier. El jueves, la semana pasada, mostrábamos el testimonio de un transportista de morteros que había sido puesto en cuarentena tal como vos lo estás explicando y lo explicaba Aubone la semana pasada. Estuvo en Córdoba, trajo mercadería y fue puesto en cuarentena. Pero si hay un viajante de Córdoba que viene a morteros con un solo código, entra y se va. Digamos, no es igual... No, en este caso sí, si fuera un viajante que viene o cualquier persona, supongamos, una persona que tiene que ir al médico por un tratamiento médico que es impostergable. Obviamente que cuando vuelve tiene que entrar en cuarentena él. Si hay una persona que lo acompañó también tiene que entrar él. Y si hay un remisero de la ciudad de morteros que lo llevó, tiene que entrar en cuarentena. Separemos acá que existen lo que son las actividades exceptuadas desde el día cero. Todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, todo lo que tiene que ver con la salud y todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad y cosas básicas del funcionamiento del Estado que siguen protocolos y que están habilitados para poder hacerlo. en ese caso nosotros no podemos ir en contra del DNU. Lo que sí tenemos hay muchas situaciones y en este caso está buena tu pregunta porque en realidad nosotros al saber que un viajante viene de la ciudad de Córdoba cuando él nos denuncia y nos dice, nos saca la habilitación para ingreso a morteros y dice, epa, este viajante viene de Córdoba o que postergue hasta que cambie el estatus sanitario de la ciudad de Córdoba o que postergue el viaje si no es indispensable o que si entra a la ciudad de morteros tiene que estar en 14 días hasta que no exista algún mecanismo que acorte los plazos como puede ser algún hisopado que al día de hoy no lo tenemos disponible pero existen test rápidos o existen test donde podríamos acortar eso pero hoy no los tenemos como herramienta disponible. Es decir, vuelvo a insistir, esto es una herramienta que lo que nos va a ayudar a nosotros es a supervisar un poco más el movimiento de las personas. Lo que no quiere decir que no se nos vayan a escapar de alguna situación particular que no es tan contemplada. Lo que sí queremos y queremos darle la tranquilidad a las personas que es una herramienta más que nosotros vamos a implementar y que necesitamos que la gente se sume y que la aplique y que no nos mienta porque es una declaración jurada. Es decir, como lo que es el permiso de circulación es una declaración jurada y que si por alguna causa nosotros nos enteramos o hay una denuncia en fiscalía o hay una denuncia al sistema judicial o a la policía puede tener consecuencias penales. Entonces, digamos, nosotros entendemos y en esto queremos ayudar a que la gente vuelva a tener esa normalidad después de una cuarentena tan estricta como la que tuvimos. Ahora, no nos involucremos en una mentira. Digamos, si a nosotros nos pidieron nosotros estábamos muy preocupados por la gente que venía del exterior que podía traer el virus y que podían incorporarlo a la ciudad de Morteros, bueno, no seamos nosotros los transmisores porque vamos a una ciudad y después queremos tener una vivienda argentina y decir, no hacer la cuarentena cuando otras personas responsablemente y acá ustedes lo saben y le consta hubo más de 150 personas que se sometieron a una cuarentena después de haber venido de vacaciones. Entonces, digamos, seamos responsables y en este sentido necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros. Necesitamos ciudadanos maduros y que sean adultos en el sentido de decir nosotros somos responsables, nos cuidamos nosotros, a nuestra familia y al resto de nuestros vecinos. Bien, ¿por dónde tienen que ingresar? Por los, digamos, por los ingresos. Te vuelvo a insistir, la página, el link es n9.cl barra morteros 2020. Ese es el link. Pero de cualquier manera, si entran a la página de la ciudad de morteros, de la municipalidad, o en cualquiera de las redes sociales, Twitter o Facebook, tanto de la municipalidad de morteros, ahí van a tener disponible esta página. También pueden llamar a la municipalidad, pueden llamar a inspectoría, o, bueno, a cualquier teléfono de la municipalidad que nosotros le vamos a brindar esta red, este contacto, este link, para que puedan acceder. Vuelvo a insistir, en este sentido somos todos responsables y hemos ganado a través de un trabajo responsable por parte de todos los ciudadanos y por parte del municipio de haber tenido tres ciudadanos con coronavirus y que por la responsabilidad de cada uno de los que aceptó quedarse en casa por las autoridades y todos aquellos que estuvieron acompañando a estas personas y no hubo transmisión comunitaria. Cuidémonos y vamos a un lugar donde podemos adquirirlo. Nadie es culpable de tomarlo, pero sí tiene que tener la responsabilidad de cuidarnos y de cuidarse porque cualquiera, puedo ser yo, puede ser vos, Joaquín, puede ser Vanessa, o sea, nadie va afuera para agarrar el virus y traerlo adentro, adentro de una localidad, pero sí tenemos que tener que si vamos a un lugar donde podemos tener un riesgo más alto que otras localidades es asumir la responsabilidad y decir, bueno, yo me voy a cuidar y voy a cuidar al resto de mis vecinos quedándome 14 días como ya lo han hecho otros, vuelvo a insistir, gente que ha viajado, gente que lo pusieron en cuarentena porque estuvieron en un contacto primario con aquellas personas que fueron positivas y lo aceptaron y lo hicieron y estamos todos muy contentos y agradecidos porque esas personas lo han asumido responsablemente. Mirá, situaciones de esa a diario nosotros tenemos personas que nos saltan los cercos, que nos saltan los canales. Acá hay un reclamo, Javier, para que lo observen simplemente, es decir, quién controla a los chicos grandes que salen con las motos por el campo y después suben a la ruta. Mirá, sí, es un problema y volvemos a decir, nosotros tratamos de controlarlo. Nos ha pasado con algunos remiseros que vienen de otras localidades, o sea, vemos situaciones anómalas y situaciones pero no podemos controlarlos a todos, vuelvo a insistir. Es que tiene que haber una cuestión, a ver, no podemos controlar todo, no podemos hacer una muralla en morteros para que la gente entienda que no puede salir. Seguramente hay fuerza mayor, por ejemplo, acá, gente que tiene que ir a visitar familiares o llevarle comida a familiares que están en una cuarentena estricta porque son grupos de riesgo pero que no viven aquí. Con los permisos correspondientes se puede realizar ese... Exactamente y nosotros eso es lo que queremos lograr y queremos transmitirle a todos los vecinos de morteros. Es decir, nosotros podemos ir recuperando esa normalidad que tanto añoramos porque en realidad todas las... Más allá de que uno tenga más o menos movilidad, toda la vida que la que estábamos acostumbradas se modificó para bien o para hoy pero se modificó. Para volver a llegar a esa situación de cuasi normalidad tenemos que cuidarnos entre todos y este efecto que hemos logrado de pasar, de tener tres casos, de que nadie se haya contagiado, de transmitir 21 días de las necesidades que han pasado muchos vecinos, de no tener su trabajo y esa angustia que tienen muchos que todavía no han sido habilitados en sus actividades comerciales tenemos que cuidarnos con todos. Ahora, nosotros tenemos un equipo de inspectores que es limitado, recursos económicos que son limitados, que están siendo afectados por esta crisis económica a la que nos vamos a enfrentar y no podemos estar... Si no, tendríamos que tener un vigía al lado de cada uno de los vecinos porque el 99% es consciente y respeta lo que hay que hacer pero hay un 1% que se cree que es vivo y que puede transgredir pero bueno, es parte de la cultura criolla que tenemos. Entonces tenemos y aquellos que lo sepan denuncien, denuncien, si hay canales fiscalía, policía, inspectoría, avisen, avisen a las autoridades competentes que si nosotros los vamos a... los podemos agarrar bueno, se harán las acciones necesarias que se tengan que hacer pero existen muchos canales por los cuales pueden informarle. Nosotros tratamos de tener ojos por todos lados. Sí, sí, es lo posible. Podemos llegar a todos los locos. Gracias Javier por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes. Por favor, gracias.